El Kung Fu es un arte marcial proveniente de China, un estilo de vida que enseña a vivir en armonía con uno mismo, nunca induciendo a pelear y usándolo solo como último recurso. Así lo describió el maestro José Fabiana Gamas. El Kung Fu es un arte marcial chino donde se engloban muchos tipos de técnicas, se pueden incluir las armas y técnicas a manos vacías. Básicamente el término Kung Fu significa un trabajo árduo y bien hecho, que con el tiempo se perfecciona. En este caso se traslada al ejercicio de artes marciales y por eso se denomina o se conoce en muchas partes del mundo Kung Fu como las artes marciales chinas. El Shifu, que significa maestro, destacó que este arte consta de una gran variedad de estilos distintos y lo pueden practicar cualquier tipo de persona. El arte marcial chino Kung Fu lo pueden practicar niños desde los 6 años hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué quiero decir con esto? Que un niño de 5 o 6 años que quiera entrenar Kung Fu va a empezar con lo básico y conforme vaya creciendo en edad va a ir aumentando sus cualidades de artes marciales. Sin embargo, otra persona que tenga 40, 50 o 60 años y quiera incluirse en las artes marciales puede hacerlo. En este caso empezaríamos con unas técnicas un poco más adecuadas a esa edad como lo son el Tai Chi y el Chi Kung. Dentro de las artes marciales utilizan diversos implementos deportivos para fortalecer el cuerpo. Utilizamos las armas o implementos que son como el sable, la espada, la lanza, la cadena, que antiguamente eran armas de defensa o armas de guerra, pero actualmente se usan como implementos deportivos para fortalecer el cuerpo y también tener una mejor coordinación. Fabiana Gamas señaló que el Kung Fu más que deporte es un arte de vida, que quienes lo practican se sienten bien con ellos mismos. Originalmente fue creado con fines bélicos, tenían que protegerse a veces de ataques en las aldeas chinas y tenían que tener un método de defensa, pero actualmente se usa también para fortalecer el cuerpo, tener una mente ágil, un cuerpo sano y pues más que nada cultivar la salud. Por último, hizo la invitación para que las personas se acerquen a practicar esta disciplina y conozcan la técnica de pelea. Pues invitar a las personas que estén interesadas en conocer lo que es el Kung Fu, o conocer la parte que nos enriquece como personas del Kung Fu fuera de lo que son las técnicas de pelea y que se acerquen a cultivar su cuerpo, su mente y su espíritu. MBM Deportes, Alan Pacheco.